Pues esta noche, canta Sandra Saldaña. Vamos a ver pues el trabajo que has venido sembrando, desde las audiciones a ciegas, las batallas... Y lo peor es que yo les he aconsejado que no tengan nervios, y estoy muerto de nervios ahora mismo. Sandra, te deseo lo mejor, te quiero, por favor. Tú puedes tener todos los nervios del mundo. Ellos lo tienen que controlar. Gran tema, gran tema de Ricardo Montaner. Canta, me da a extrañar, dentro del equipo, Cristian Yaipen, Sandra Saldaña. ¡Vamos Sandra! Cada mañana el sol no hacía la cara al despertar. Cada palabra que le pronuncié hacía soñar. No era raro verla en el jardín, corriendo tras de mí. Y yo dejándome alcanzar, sin duda, era feliz. Era una buena idea, cada cosa sugerir. Ver la novela en la televisión, contarnos todo. Jugar eternamente el juego limpio de la seducción. Y las peleas terminarla siempre en el sillón. Me va a extrañar al despertar en sus paseos por el jardín. Cuando la tarde cae a su fin. Me va a extrañar al suspirar. Porque el suspiro será por mí. Porque el vacío lo hará sufrir. Me va a extrañar y sentirá. Que no habrá vida después de mí. Que no se puede vivir así. Me va a extrañar. Cuando el día llegue a su fin. Me va a extrañar y sentirá. Me va a extrañar y sentirá. Que no habrá vida después de mí. Que no se puede vivir así. Me va a extrañar. Cuando el día llegue a su fin. Cuando tenga ganas de dormir. Me va a extrañar. Me va a extrañar. Me va a extrañar. Unos de los otros entrenadores también para saber cómo estaban disfrutando. Sí, porque estaban emocionadísimos. Se viste a sus caras. Sandra, gracias. 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 De verdad. Es un honor para mí tenerte en este equipo. Qué hermosa manera de modular tu voz. Qué hermosa manera de cantar. Gracias. Has hecho un excelente trabajo. Y para ser la primera que sale a guerrear. Te felicito. De verdad. Gracias. Gracias. Solamente eso tengo para decirte. Tremendo performance. Tremenda manera de cantar. Tu futuro está más que asegurado. Fuera de este concurso. ¿Satisfecho? ¿Satisfecho? Más que eso. Más que eso. ¿Aprobada? Aprobada. De 20 le pongo 100. Ya está. Vamos a ver qué pasa cuando tenga que tomar decisiones. Dale más, Cristian. Ese no es el potencial. Ese no es el 100% de esa mujer que ustedes van a dar. Ah, falta, dices tú. Todavía le falta un montón y ella lo sabe. Ella lo sabe. Bueno, Sandra, está en ti. Te dije, Gabriel, al entrar, no sé, me confundí el nombre. Es Sandra. Sandra, gracias por estar con nosotros. Vamos con la siguiente voz.